Señal Tiempo A su vez generará fuertes lluvias aisladas en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como también lluvias en Chiapas y Tabasco. Por otro lado, un sistema de alta presión, en combinación con los vientos del Frente Frío, generarán fuertes rachas de viento en Tamaulipas, Veracruz, el Istmo de Tehuantepec y el Golfo de Tehuantepec. Finalmente, la mayor parte del país presenta condiciones estables sin probabilidad de lluvia, incluido Jalisco. Para el área metropolitana de Guadalajara, se espera un cielo parcialmente despejado por la mañana. Para la tarde y el mediodía, intervalos nubosos. Ambiente cálido para el mediodía, ambiente fresco o frío para la noche y la madrugada. Por el momento eso es todo. Muchas gracias.